Jam Session Show Hola, ¿qué tal? Somos Mel y Marco de Jam Session Show. Hola, ¿cómo están? Y el día de hoy hemos hecho un jamming con un instrumento que jamás habíamos usado antes. Parece una flauta, pero tiene un sonido que imita el sonido de otro instrumento. Así que para esto hemos hecho unos jamming chiquitos y un cover, en el cual queremos que dejen sus comments abajo, con el instrumento que ustedes creen que es. Así que bueno, los esperamos. No se olviden de darle like y compartir para que más personas disfruten la música, tanto como nosotros. ¡Sí! Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!